¿Cómo sancionar o despedir a los colaboradores que han cometido alguna falta y no ir en contra de la ley? La desvinculación laboral es uno de los procesos que más complicaciones trae a los empresarios en materia judicial. Es por ello que debemos estar preparados para ejercer nuestras facultades sancionadoras dentro del marco legal. Existe una falta de desconocimiento o en algunos casos la desvinculación a través de un procedimiento disciplinario no es acompañada de la debida justificación, probanza o técnica y eso hace que por más que en la realidad sí existe una falta grave de un trabajador, esto a nivel judicial no pueda llegar a buen puerto dado que no se ha seguido un procedimiento formal adecuado o un procedimiento que acompañe los medios probatorios suficientes que puedan darle fortaleza a un procedimiento de despido. Renan Mantilla, experto en temas laborales, participó de una capacitación para empresarios en la Cámara de Comercio y reveló que una de las contingencias más comunes a las que se enfrentan los empleadores es proceder a despidos y sanciones sin los medios probatorios suficientes. Por ello es importante estar preparados para evitar demandas. Aparecer en los primeros lugares en las búsquedas de Google se ha convertido en una meta que muchas empresas quieren lograr. Eso se hace aplicando correctamente las técnicas del posicionamiento SEO. Joel Zupo, experto en SEO y comercio electrónico, nos revela algunas claves. Luego ya viene la parte de contenido, ¿no? La parte de contenido que Google quiere que sea directo, que responda a la pregunta del usuario que ha hecho en Google, que todas las etiquetas estén trabajadas correctamente, que toda la parte digamos de título, descripción, las H1, imágenes sean no pesadas pero sin perder calidad. Yo con eso Google te va a considerar, pero de ahí todos nosotros tenemos que hacer un trabajo de hormiga, ver todas las semanas cómo va la competencia, antes de eso hacer una estrategia en qué palabras claves debemos atacar, cuáles son. Primero ganar las de nosotros. ¿Qué marcas somos? Ganar esas. Luego ganar las de la competencia con las que salimos a competir. Y de ahí ya comenzar a hacer un tema de mantenimiento web constante. No quedan dudas que la generación de contenido en nuestras redes sociales, sumado a la velocidad y funcionalidad de nuestra web, es fundamental para lograr el ansiado posicionamiento. El mundo digital ha llegado para quedarse y sus usos en las empresas y en las ventas es fundamental. Por ello, debemos sacarle el máximo provecho. Buscas realizar un evento en Trujillo, la Cámara de Comercio pone a su disposición ambientes acogedores y totalmente equipados, ideales para realizar eventos empresariales, académicos y sociales, ya que contamos con dos sedes. Nuestra sede institucional ubicada en Girón, Junín, 454 Centro Histórico y la sede del Centro de Conciliación Empresarial ubicado en San Andrés, en calle San Pedro 303. Somos tu mejor opción en relación calidad-precio, ya que contamos con un servicio todo incluido, como sonido, laptop, ecrán, proyector y pasador de diapositivas. Adicionalmente, contamos con servicios complementarios como servicio de difusión, mesa de registro, maestro de ceremonias y catering, con una amplia y variada carta de alimentos y bebidas creados especialmente para darle realce a tu evento. Para informes y reservas, ubícanos en Girón, Junín, 454 Centro Histórico de Trujillo o comunícate al 044-484210, anexo 24.